Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva píldora donde hablaremos de la importancia del equipo promotor a la hora de desarrollar una idea. Todos los seres humanos tenemos el instinto natural de agruparnos, de formar equipo. Desde las misiones de caza hasta las grandes batallas de la humanidad se han ganado con alianzas, con unión de fuerzas y compartiendo información, ideas y estrategias. El equipo promotor es aquel que coopera para poner en marcha una idea de negocio donde los y las integrantes se complementan en habilidades y competencias. Desarrollar una idea de negocio solo o sola puede ser muy complicado, aunque no imposible, por supuesto. No obstante, tener a alguien para compartir ideas, controlar el riesgo, etc., puede facilitar el camino al éxito de la idea de negocio. Algunos puntos claves para tener en cuenta para formar un buen equipo emprendedor son los siguientes. La asignación de responsabilidades. Cada miembro del equipo emprendedor debe tener una función clara y definida. Las funciones serán entonces responsabilidades. La comunicación en el equipo emprendedor. En el equipo es fundamental y debe ser clara y sin barreras. Es necesario hablar de la disponibilidad y formas de comunicación en equipo. Por ejemplo, haremos reuniones personales o virtuales. Nos podemos reunir a diario o a cualquier hora. Usaremos Skype o WhatsApp para comunicarnos virtualmente. Por último, entre otras cosas, el grado de implicación. El grado de implicación de cada miembro en las necesidades y objetivos del equipo es fundamental. No es lo mismo cumplir con tu trabajo de una forma seria que trabajar además por el bien de los intereses o necesidades del equipo en general. Eso es realmente lo que significa trabajar en equipo. Muchas gracias.